¡Gracias por ver el video! A ver, tenemos hoy un caso, pues un caso que es digno de estudio, ¿sí? Se nos cayó el sistema. Yo no sé si esto es un ensayo para junio próximo. Yo no sé si hablaron con Barlet, por eso decimos Barlet y el efecto, digo, las aduanas y el efecto Barlet. Pero señores, el hecho de que las aduanas mexicanas tengan ya ahorita cumpliendo tres días, ¿sí? Con fallas importantes que hicieron su peor crisis, ¿eh? El miércoles, por la tarde, al momento que tuvo que lanzarse una alerta y un aviso oficial del SAT para decir, señores, no está jalando el sistema, se nos cayó, ¿sí? Y pues todo el mundo, pues ya cuando la gente en este país se cayó el sistema, ¿dónde anda Manuel Barlet? Así es, empiezan las sospechas. Pero bueno, aquí hay dos versiones, abiertamente. Una versión que nos dice es que le ha faltado mantenimiento a ese sistema porque hace dos años y medio se suspendieron los fideicomisos, famosos fideicomisos, que estaban hechos precisamente para eso, para que nunca faltara y ahí estuviera. O sea, los comieron, ya no hubo mantenimiento y ahora están pagando las consecuencias o estamos pagando las consecuencias porque imagínense lo que implica que el sistema aduanal, primero decían que era Tamaulipas y Nuevo León, no, resultó que era nacional. Sí, cincuenta aduanas. Puertos. Puertos. Senada, Tijuana. Lázaro Cárdenas, Manzanillo, etcétera. Bloquear el sistema aduanero del país que hace el mayor comercio exterior con Estados Unidos, que este se acaba de anunciar como un patillo, que ya superamos a China, que tenemos cuatrocientos setenta y cinco mil millones. No, claro. O sea, es una cosa de ingenio. Y el new shoring, ¿no? Y el new shoring que está viniendo y de repente que se colapse, ¿a quién se le fue? Yo tengo mis dudas y yo quiero dejar apuntado en la mesa que una curiosa casualidad es que en el momento en el que dimos a conocer aquí en Código Magenta todos los detalles del huachicoreo fiscal, pues abrimos una caja de Pandora. ¿Por qué? Porque se cotejó en Estados Unidos cuánto combustible han comprado los mexicanos allá y cuánto está oficialmente registrado en las aduanas mexicanas. Hay un diferencial. Y ya hay un reporte importante. Ese reporte importante, voy a poner dos ejemplitos rapidito. Sí, claro. Así están todos los meses. Aquí está todo el asunto hecho mes por mes. A ver, por ejemplo, en el mes de septiembre del año dos mil diecinueve, el primer septiembre de, a ver, todavía no cumplió un año el presidente en el poder, en Estados Unidos se reportó que los mexicanos compraron dos mil noventa y cuatro millones de pesos de combustibles. Y la aduana mexicana reportó que por las aduanas mexicanas pasaron seiscientas noventa y siete mil, seiscientos noventa y siete, seiscientos noventa y siete millones de los dos mil y pico. La pregunta es, ¿dónde quedaron mil cuatrocientos millones? ¿Quién se los llevó? ¿Quién se los amuchacó? Pongo otro ejemplo, diciembre del año veintiuno, eran tres mil ciento ochenta millones que compraron, registrados en Estados Unidos de compra, y pasaron por las aduanas solamente quinientos doce mil, quinientos doce millones, es decir, dos mil seiscientos sesenta y ocho millones se esfumaron, no es cualquier cosita. El acumulado, Gregorio Alejandro, es dos mil diecinueve, se esfumaron setenta y seis mil millones, dos mil veinte, sesenta y ocho mil millones, el veintiuno, ochenta y seis mil millones, veintidós, ciento cinco mil millones. Se sumale. El veintiuno y el veintidós, pues, electorales, y el veintitrés setenta y seis mil, total de los años que lleva la cuarta transformación de dinero esfumado entre lo que dicen que se compró allá y lo que se registra aquí que se compró, son cuatrocientos catorce mil millones de huachicol fiscal del que traficaba el señor Sergio Carmona. A lo mejor esta caída del sistema tenga que ver con que alguien quiera hacer un reset. Se borró el disco duro. Se nos borró el disco duro y se fue y ya no tenemos ese registro. Gregorio. Definitivamente, Ramón, en tiempos electorales, pues, es algo que la autoridad, en este caso, que deben de ser los más interesados, deben salir a aclarar cuál fue la situación. O sea, no es casualidad o no puede ser casualidad o no necesariamente sería casualidad que en estos tiempos se les haya borrado el sistema, o se les haya caído el sistema. Entonces, lo que nos estás compartiendo tendría, pues, un gran ingrediente de sospecha de que hay, hubo malos manejos, ¿no? Y que los están tratando de limpiar, están tratando de que no se note una situación. Y eso es, Gregorio, es un rubro, ¿eh? ¿Cuántos rubros no habrá? Pues no, lo que... De todo tipo de productos, ¿eh? El tema de las irregularidades que tradicionalmente sabemos, o sea, casos de corrupción o casos de contrabando, o situaciones que pasan regularmente en las aduanas, ¿verdad? Narcotráfico, no se diga. Ni se diga. Entonces, creo que hay una gran ventana que en estos momentos alguien tiene que salir, pues, más pronto que tarde, a exponer cuál fue la realidad, qué fue lo que realmente sucedió, con una explicación convincente. Yo creo que por la tranquilidad y por el bien del propio gobierno y por el bien de este país, ¿no? Porque la categoría que nos está... Porque imagínate, o sea, lo que está pasando, ¿qué estarán pensando nuestros socios comerciales? O sea, esto no solamente es un tema de seguridad, sino es un tema económico también muy importante. O sea, el número de unidades que se han quedado ahí detenidas, que han demorado su paso en la frontera, ya sea para Estados Unidos o Estados Unidos hacia México, pues tiene unas implicaciones económicas muy graves, ¿no? A ver, Giorgio, no nos olvidemos de una cosa muy importante, Alejandro, que una de las razones por las cuales se ha acelerado mucho el new shoring es que cuando vino la pandemia, los chinos fueron incapaces de articular una salida rápida, expedita, más allá de Shanghái, y todo se colapsó en Shanghái, y las líneas, las caderas de producción se cortaron en Estados Unidos, y era un caos, acuérdate, no había chips, no había carros, una ola de cosas. Bueno, se vienen para acá por la confiabilidad y la cercanía, y resulta que... ¿Le sales con esto? Imagínate. Entonces, si es una falla tecnológica, ¿no?, o si es un tema de mucho más graves implicaciones, como bien dices tú, o sea, y eso se tiene que demostrar, o sea, se tiene que corregir, número uno, pero a la brevedad, pero a la voz de ya, y por otra parte, creo que se tiene que dar un mensaje de certidumbre, sobre todo por las implicaciones comerciales que tenemos, el tema económico. Alejandro. El tema tiene muchas implicaciones, y es bien interesante. Recordemos que hace alrededor de tres o cuatro años, la naviera más importante del mundo, Merck, fue hackeada por, supuestamente, unos rusos que pidieron un rescate, y paralizó prácticamente el comercio internacional. Es decir, esto no es de ciencia ficción. No quiere decir que no sucede. Sucedió, y fue una crisis global impresionante. No se supo al final, pero los que saben dicen que se pagó un dineral por recuperar esos datos y ese orden en el comercio. Ahora, me voy a la primera. Si hay una industria que ha caminado a pesar de los gobiernos, es la industria aduanera de comercio y de logística. Es una industria que se ha profesionalizado a pesar de que hacienda y a pesar de que los gobiernos y a pesar del huachicol, que han generado un sistema para poder alimentar a nuestro socio comercial más importante. Entonces, es gravísimo independientemente de eso porque son dos cosas. Algunas fuentes nos han dicho que son dos fallas. Uno es el módulo del SAT, que está en las aduanas, pero otro es un sistema que le llaman el Doda. ¿Qué es este sistema? Es un código QR que tienen todos los vehículos donde ahí están todos los datos que trae la carga. Claro. Y con ese QR... Para expeditar. Para expeditar. Eso lo han hecho los aduaneros que tienen años y años de estar presionando, de estar generando colegios y estudios y demás. Entonces, es muy grave que se caiga un sistema de ese tamaño, pero más grave que no haya una respuesta oficial. Claro. Según nos dicen, se ha restablecido, pero este sistema, que es el que realmente dice, en este camión traigo tanto y ya hice el pedimento y ya traigo los impuestos y ya traigo esto, no está funcionando bien. Es decir, tenemos que medir la magnitud de este problema porque es un... A ver, se presta a todo tipo de sospechos. A ver, con lo que acabas de decir, por ejemplo, de esta naviera que tuvo ese jequeo, pues también podríamos introducir, y creo que es un punto importante de Alejandro, un tercer elemento, puede ser la caída del sistema, borrar algo del sistema, o alguien del mundo interno, no queremos decir nombres de países para que no acusemos en falso, un país que se sienta agraviado por algo con México. Sí, por las ventajas que ahorita tiene México. Y que meta mano. Ya sucedió. Claro. Y en un sistema, y si nos vamos a esa parte donde dices tú que no se ha dado mantenimiento de los sistemas, y si somos vulnerables, a ver, recordemos que se han vulnerado los sistemas de inteligencia nacional en este país. Los Guacamaya Leaks. Los Guacamaya Leaks. Los Guacamaya Leaks. Y recientemente el asunto de los periodistas. La filtración de los periodistas. Veamos que la IATA acaba de bajar de nivel a otra industria de la aviación en el país. Es decir, estamos ante un gobierno que no hace la tarea. Pero recordemos algo, Gregorio y Alejandro, lo siguiente. Desde que empezó este gobierno, aduanas comenzó mal. La instalación ahí de un personaje que ya es mítico en los mundos negros de la cuarta transformación, Ricardo Peralta, fue el primer director de aduanas. Que no aguantó muchos meses porque le detectaron corruptelas como la de haber vendido las aduanas, haberles puesto un precio a las aduanas, para colocar ahí en unas al mejor postor y en otras a personajes a modo, como fue el caso de Julio Carmona, hermano de Sergio Carmona, el victimado de San Pedro, el huachicolero mayor, el operador financiero de Morena, etcétera, etcétera, etcétera. En donde, bueno, pues finalmente en su momento el presidente tomó la decisión correcta y lo quitó, pero lo mandó a gobernación y ahí se puso a trabajar con los casineros, con las autodefensas de Tamaulipas y Michoacán, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, al pasar eso, entró Horacio Duarte. Y Duarte, pues no fue más que un apéndice de Ricardo Peralta. Y cuando se dieron cuenta que Duarte no podía trabajar y lo hizo y quiso y no pudo, siguieron cambiando, ¿sí? Sí. Entró incluso un personaje de apellido Marín, que ese sí más tranquilamente y más decentemente dijo, ¿saben qué, señores? Duró tres, cuatro meses. Claro. Hijo, me voy. Está complicadito. Y el presidente tuvo que terminar diciendo, ¿sabes qué? Mandemos ahí. A los militares. A los militares de la Marina. Claro. La pregunta es, ¿esta qué es el sistema? ¿Es atribuible a la Marina, a los militares? O a los anteriores. O a los anteriores que están protestando. O a un externo, como decían. O si quieren borrar, si quieren recordar la canción de Lupe Esparza y de Bronco, el de que no quede huella, que no, que no. Así es. Entonces, cualquiera que sea el escenario es gravísimo. Es malo, cualquiera que sea, sea una incompetencia. Si es una falla tecnológica es porque no jala la cosa. Sea un hackeo interno o externo, o sea una cuestión de borrar información para que no se quede huella, es malo. Y es pésimo para darle un mensaje ahorita a los Teslas, a todos los grandes consorcios que quieren venirse a poner y dicen, oye, ¿y qué pasa si se me queda la producción de mis carros parada? No digas un día, tres, cuatro, cinco días, ¿qué haces? No, tres horas para una empresa que necesita, que están con esta cultura de on time, pierden mucho dinero. Y ya van tres días y aunque, insisto, se dice que se restableció, nos dicen a nosotros fuentes que sigue presentando muchas fallas el sistema. Entonces, y lo peor de acá es que no hay información. Claro. Eso. Yo también coincido en que nos ha faltado información. O sea, esto se comenzó a presentar desde el día 6. O sea, martes 6 de febrero. No pasó nada. El miércoles en la noche, tú lo comentaste, primero salió en Código Magenta, lo comentamos en la mesa de televisión. Claro. El miércoles en la noche, estamos a viernes. O sea, claro. A ver, ¿cuál es el reporte oficial? ¿Cuál es el recuento de los daños? Entonces, ahí como que a cuentagotas hemos ido buscando información. Digo, a mí sí me preocupa la posición que tenemos nosotros como Nuevo León, como Estado, porque se han hecho trabajos, creo, muy importantes para modernizar nuestro paso fronterizo. Y se ha hecho un buen trabajo ahí de que se incremente. Colombia. Claro, porque ha incrementado el volumen y se ha aprovechado. Entonces, esas ventajas, esas oportunidades, por una desinformación o falta de información, pues nos puede poner justamente del lado contrario. Conclusión, Alejandro. ¿En cuánto tiempo levantó Bartlett el sistema en el 80? Porque igual y le hablamos. Lo que tardó en justificar el triunfo. Bueno, pero fueron poquitas horas, así que pues igual y que lo traigan y a ver qué hace. Yo diría, ¿cuánto va a ser el tiempo y aquí le dejamos? Depende del tamaño, lo que hay que borrar. Así es. Porque cosas se pueden borrar como estas, pues en unas horas. Pero quizás, de una vez se ha ido del inventario de dónde estaban los lados oscuros de las aduanas. A ver, no olvidemos, aduanas se ha incluido incluso asesinatos. Cuando cambiaron al jefe de aduanas de Matamoros y le dieron a Manzanillo, ahí acabó el señor. Es decir, a ver, las aduanas tienen el peso específico, no solamente de la parte económica intrínsecamente, también son lugares por donde pasa el crimen organizado, sus productos, tanto las drogas como las armas. Y eso, pues, ¿verdad? Entonces, veremos la próxima semana a ver cómo termina este episodio. Claro que sí.